Presentado por Sartor Finance Group Muy bienvenidos a Economía de a Pie, el lugar donde el ciudadano de a pie viene a informarse sobre los temas importantes de economía y finanzas. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un invitado de lujo y el tema extremadamente relevante para hoy en día. El dólar imparable rompe la barrera de los 900. Dólar no se detiene, alcanza los 950. Récord histórico. Según Bloomberg, dólar alcanza los 1060 pesos. Algo increíble considerando que solamente en 2018 teníamos un dólar a 600 pesos. Para enseñarnos los factores que explican el precio del dólar, qué está pasando y qué podemos esperar. En algún futuro tenemos a un invitado de lujo que realmente no necesita introducción. Aún así, don José de Gregorio es doctor en Economía de MIT. Es expresidente del Banco Central, triministro y hoy en día es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Don José de Gregorio, muy bienvenido a Economía de a Pie. Mucho gusto estar aquí. Es un placer poder compartir con quienes quieren entender un poquito más los temas económicos y no solo dejarlo a nivel de los técnicos especialistas con esta jerga a veces incomprensible. Muchas veces yo digo la jerga incomprensible. Es también incomprensible para nosotros y es una excusa cuando no entendemos mucho. Hablamos en difícil. La economía tiene que ser explicada de manera fácil y debería ser así si uno tiene clara la idea. Mi primera pregunta es, ¿por qué quiso dedicar su vida al estudio de la economía? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta disciplina, de un lenguaje tan preciso, extraño y en algunos casos lejana para la mayoría de la población? ¿Qué fue lo que le enamoró de esta disciplina? Mira, yo desde joven, por razones familiares y también por el crecimiento de la época de la dictadura, siempre tuve mucha preocupación por los temas de política pública. De niño, en vez de abogar era cosa normal, ¿no es cierto? Y siempre tuve un interés en la cosa pública. Y de niño pensaba que podía ser abogado, porque era lo que era todo el mundo que se dedicaba a estas cosas, ¿no es cierto? Pero yo tenía una gran inclinación por temas científicos y las matemáticas, que era como, me gustaba muchísimo, todavía me gustaba bastante. Entonces, empecé y dije, lo que combina todo esto es la economía. Una vez que estoy, y esto yo lo decidí, la anécdota es larga, como el octavo básico. Yo tenía un vecino que estudiaba un doctorado en economía en el MIT, y me dije que era la mejor universidad, estudiaba un premio Nobel, y yo tenía un libro de Samuelsson, y yo dije, voy a estudiar el octavo básico en el MIT. Un doctorado en el MIT. Y cuando estoy llegando a seis meses de entrar a la universidad, a mí me gustaba mucho la matemática, tenía mucha facilidad en la física, todas las cosas científicas, y las escuelas de economía, en lo que yo opinaba, y en lo que veía, estaban bastante estrategiadas, porque era el dominio, no sé, de los Chicago Boys, muy ideológico, poco científico, y un amigo, un vecino de mi siempre, yo estudié ingeniería industrial. Y en ingeniería industrial hay especialidad en economía, pero también es más científico. Y seis meses antes de entrar a la universidad, yo decidí estudiar ingeniería, para ser ingeniero industrial, casi soy ingeniero matemático también en algún momento, y la verdad que es algo que hoy día no haría, porque hoy día la formación acá es bastante buena y uno se puede especializar, desde que parte también se ve un poquito más largo el camino, pero logré, ya en cuarto de un año estaba aburrido, yo en ingeniería no tenía problemas de la química y todas esas cosas, porque era economía, pero un profesor me dijo, sigue, te queda poco, y te vas a poder dedicar y vas a estar bien formado. Y terminé, hice un magistrado en economía, trabajé en ese plan, y de ahí me fui a hacer un doctorado en economía, afortunadamente fui seleccionado en el Haití, fue la primera persona chilena y los primeros extranjeros pueden ser coca, no daban plata extranjeros, que me financió en Haití para tener una actividad. Historias largas, así que te voy a... ¡Wow! ¡Calicitaciones! Mira, y estoy muy contento porque en el fondo encontré una cosa que me ha permitido esto, pensar en el mundo, una ciencia social que tiene que ver con personas, con la gente, cómo mejorar la calidad de vida de la gente, pero también con un componente muy científico, estadístico, aprender a mirar los datos, saber entender, tener marco analítico para entender los problemas que tienen. Esto no es solamente una cosa informal, sino que uno requiere, como decimos los economistas, de modelos, o sea, de esquemas que nos permitan poner todos los ingredientes y entender cómo funciona el economismo. Muchas gracias por regalarnos esa historia y también espero sea una inspiración para las futuras generaciones de economistas y personas que están por decidir qué estudiar y qué salir a buscar, a qué dedicar su vida para los próximos años. Ahora vamos con el tema que nos convoca el día de hoy, que es el dólar. Y yendo muy atrás, la pregunta de base es, ¿qué es el dólar? El dólar es esta moneda emitido por la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el banco central de ellos, pero ¿por qué todo el mundo la usa? ¿Por qué todos los países en el mundo transan en dólares? ¿Por qué en Chile ocupamos dólares, hablamos de dólares y no otras monedas? ¿Qué es esto del dólar? Es súper interesante, yo además estoy haciendo un proyecto de investigación que tiene que ver con esto que se llama el paradigma de la moneda dominante. El dólar, todo el mundo tiene monedas. Hay una cosa en el mundo de las monedas que tal vez sea lo más simple de entender y es lo que se llama economía de redes. En la medida que la red es grande, hay más incentivos. El caso más sencillo, ¿no es cierto?, es Facebook. Si uno quiere usar una red social, es donde están todos. Puede haber una muy buena por ahí, pero el valor que le damos depende de cuánta gente está en esa red. Lo mismo pasa con muchas de las, ¿no es cierto?, todo lo que vemos en internet, los buscadores. La acumulación tiene beneficios porque nos limita muchos costos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Y qué fue lo que ocurrió ya hace más de un siglo? Que fue el paso más fuerte después de la Gran Depresión, el paso de la moneda dominante en el mundo que era la libre estelina que se usaba para todo el comercio internacional, pasó a ser el dólar. ¿Y por qué hoy día el dólar y todos usan el dólar? Porque si yo quiero hacer un negocio internacional, las comisiones son más bajas del dólar, porque todos transan el dólar. Si yo pido una moneda exótica porque voy a hacer un negocio, ¿no es cierto?, con Sudáfrica, quiero el RAN sudafricano, va a ser muy costoso, es mucho mejor intermediarlo a través del dólar. Podemos otra vez hablar de las criptomonedas. El problema es que tenemos las criptomonedas, que hay miles de criptomonedas, pero nadie la usa masivamente, en la medida que nadie... Y esta es la característica que tiene el dólar, que China ha tratado, ¿no es cierto?, el euro, pero el dólar es interesante porque Estados Unidos vende, qué sé yo, el que representará el 10%, 15% del comercio mundial, pero las transacciones, casi la mitad de las transacciones internacionales, salvo las que hay en la zona euro, cosas así, pero la inmensa mayoría de estas, o casi la mitad de las transacciones internacionales, el mundo las hace en dólares. Ahora, el dólar es una moneda, lo que a nosotros nos interesa es el valor de esa moneda respecto de nuestra moneda. El peso. Y eso es lo que nosotros llamamos valor del dólar por tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio del dólar en nuestra moneda. Así como nosotros hacemos el precio de las papas, nosotros hacemos el precio de la hamburguesa, es cuánto vale la hamburguesa, no sé, en términos de peso, cuánto vale el filopapa, el filopan, en términos de peso, cuánto vale el dólar en términos de peso. Y eso es lo que nos interesa. Cuando ese valor sube, el dólar es más caro y nosotros, nuestra moneda es más barata. El dólar es el inverso. Entonces, nosotros nos depreciamos, perdemos valor, ellos se aprecian. Al revés, cuando el dólar baja en Chile, nuestra moneda es más barata. El dólar es más barato. Perfecto. Entonces, cuando decimos que el dólar sube, nosotros tenemos que pasar más pesos por un mismo dólar. Vamos al mercado internacional y podemos comprar lo mismo con ese un dólar. Entonces, para nosotros que ganamos en Chile pesos, en el fondo, el poder de compra de nuestro peso se deprecia. Ahora, ¿qué factores explican ese precio que fluctúa bastante? Ahora, en la introducción hablábamos de que llegó a 1060, hace cuatro años atrás estaba en 600, y haciendo memoria más atrás estábamos en 460, y luego 900. Ese precio fluctúa. ¿Qué factores son los que explican el precio del dólar? Podríamos distinguir en factores de largo plazo fundamentales que tienen que ver con el valor del dólar, y también hay fenómenos de corto plazo, porque hay mercados financieros que operan, compran y venden, toman posiciones, toda esta jerga extraña, ¿no es cierto?, del mundo de las monedas. En el largo plazo, suponiendo que los países tienen inflaciones similares, esto no pasaba en el pasado, pero podemos decir, inflaciones similares, en el fondo, el valor del peso es el valor de nuestros bienes en el mundo. Al final, lo que son es cuántos bienes chilenos, cuántas manzanas, siempre tenemos cuántos bienes chilenos, cuánto trabajo nuestro. Tenemos que destinar por una hora de trabajo de Estados Unidos o de Europa. Entonces, en lo fundamental, algo tiene que ver con la riqueza de la nación en el largo plazo. Por ejemplo, si nosotros somos una nación productiva, súper productiva, rica, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser muy caros y nos va a costar poco comprar al resto del mundo. Pero tú me dices, sí, pero no eres competitivo. Sí soy competitivo, porque soy muy productivo. Entonces, mi economía va a poder pagar altos salarios porque son productivos. Ese es el caso, ¿no es cierto?, porque las monedas más fuertes son las de los países desarrollados, son los países más caros. No es porque no tengan competitividad, porque son más productivos, porque tienen más riqueza. Entonces, un caso más clásico en nuestro país. Si el precio del cobre cae, nosotros somos una economía más pobre. Somos menos productivos. Porque no es productividad. Estamos solo asociándolo en el caso del cobre, pero parte importante de nuestros ingresos, del fisco, ¿no es cierto?, del PIB nacional. No hay que sobre representarlo, pero aproximadamente el 10%, para tener una cita en mente. Ese bien, que es tan importante, se hace más barato. Y no es que seamos más productivos, podemos ser muy productivos en la minería, pero vale menos en el mundo. Y al valer menos en el mundo, nuestra producción vale menos en el mundo. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser relativamente más baratos en el mundo más caro, y nuestra moneda reacciona de la misma manera. Nuestra moneda pasa a ser más barato, y por eso el tipo de cambio sube. La gente tiende a veces a ver y decir, mira, cuando sube el dólar, cuando sube el dólar, perdón, cuando sube el precio del cobre, llegan más dólares y bajan. Esos son como los fenómenos que necesitan ser de corto plazo. Pero tiene que ver esto muy importante con la productividad y la riqueza relativa a la inversión. Pero también hay fenómenos de corto plazo muy importantes. Entonces, es lo que hemos observado nosotros, sobre todo cuando el dólar empezó a subir de manera muy fuerte. El dólar empezó a subir de manera muy fuerte en lo más reciente. Lo que nosotros observamos fue una caída muy fuerte del precio del cobre. Y ahí viene el alza del dólar. Voy a compartir un minuto, un gráfico de Bloomberg que nos va a permitir mostrar algo. Espero, espero, pero veamos si funciona. Este gráfico que está aquí, la línea blanca, esta es el valor del peso. Y aquí, como nosotros vemos, si uno lo mira acá, llegó a cerca de 1.050 pesos. Este es el peso. Este es el cobre, la línea verde. ¿No es cierto? Y cuando, nosotros, ¿qué es lo que observamos? Que en el momento, el peso estaba relativamente estable entre 800, 700, 700, ¿Y qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que el dólar empezó, el cobre empezó a caer. Empieza a caer el cobre y junto con esta caída del cobre, nosotros observamos el deterioro del peso, el alza del dólar. O sea, el cobre, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? El cobre empieza a caer de precio y el tipo de cambio empieza a subir. No quiero hacer exageración, estas no son cosas que se tienen que dar día a día, pero esa es como la tendencia que nosotros observamos. Pero la otra tendencia importante fue que el dólar se empezó, que el dólar en el mundo se empezó a convertir en la moneda más fuerte. ¿Qué significa esto? Esto está medio, el dólar empezó a subir en todo el mundo. Este es, este, el dólar uno dice con respecto a qué moneda, este es un dólar con las monedas más importantes del mundo. El dólar empezó a subir. Y tal como el dólar sube, uno esperaría que también, si el dólar sube, sube respecto al euro, sube respecto al yen, sube también respecto al peso, porque todo el mundo quiere más dólares. Y este es un fenómeno de corto plazo, no tan corto plazo, este es un fenómeno que puede durar todo un ciclo económico, dos, tres años. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? En el mundo hay temores de recesión en Estados Unidos. Y la Reserva Federal está subiendo la tasa. ¿No es cierto? Y todo eso hace que la gente quiera refugiarse en alguna moneda y demanda más dólares? Porque es, como partimos hablando, es la moneda que usa todo el mundo. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos que un activo seguro tiene el dólar. Todo el mundo se va al dólar y baja el precio del resto de las monedas. Y ese es el fenómeno, un fenómeno muy importante. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Esto es para hablar un poquitito, cuando preparaba este gráfico, cuando lo estaba poniendo, aquí empieza a subir el peso, ¿no es cierto? La línea blanca, sube, sube. Llega a niveles cercanos a 1050, ¿no es cierto? Aquí el nivel más alto del peso. Empieza a subir el peso y aquí se anuncia la intervención del Banco Central. Y hay una fuerte caída, podemos hablar después de eso, ¿no es cierto? No quiero agarrantar. Pero ojo, parte de esa caída coincide también con una caída del dólar parcial en el mundo y con un alza del cobre parcial en el mundo. O sea, la intervención más el debilitamiento del dólar parcial, todavía está relativamente alto, más el debilitamiento del dólar, más una pequeña reversión del precio del cobre, explica de manera muy importante lo que ha estado pasando en los últimos días por el interés. Perfecto. Impecable. Muchas gracias por esa muy clara explicación. Ahora, más allá de los últimos días, si vamos un poco más atrás, el cobre alcanzó precios máximos históricos a principios de este año. El año pasado se mantuvo muy alto y aún así en Chile observamos un precio del dólar elevado en relación a años anteriores. el precio del cobre en esta oportunidad está bastante más alto o estuvo mucho más alto que el precio que teníamos hace cuatro años atrás con un dólar a 600. ¿Por qué aún así el dólar se ha mantenido disparado para parámetros de años anteriores en una especie de piso alto? ¿Qué fenómenos o factores de corto o largo plazo explican eso? ¿Por qué es muy interesante tu pregunta porque uno tiene que considerar todos los factores uno tiene que considerar todos los factores y como tú dices si queremos ver de manera más sencilla el cobre en los últimos cinco años el cobre en los últimos cinco años efectivamente alcanzaron un pic después empezaba a volverse bastante y bastante fuerte a niveles más promedios de los últimos cinco años nosotros hemos visto que el cobre efectivamente alcanzó alcanzó niveles altos y no y niveles que tal vez cuando los teníamos hace diez años atrás el cobre estaba más cerca de seiscientos y uno dice a pesar del precio del cobre alto por aquí porque esta es la fecha en que estábamos con el tipo de cambio en ochocientos entonces uno dice ¿qué explica? ¿qué explica? que cuando teníamos el cobre alto hace quince años atrás teníamos seiscientos hoy día con el mismo cobre estamos en ochocientos hay otros fenómenos y un fenómeno importante yo creo y todo esto tiene que ver con la demanda de monedas son sus perspectivas futuras las perspectivas futuras de Chile son extremadamente inciertas Chile es un país que yo creo que tiene tremendo potencial pero que tiene mucha incertidumbre hacia adelante por lo tanto la gente el inversionista o las monedas del mundo castigan a la moneda entonces ese fenómeno de incertidumbre yo diría de incertidumbre y de escenarios que pueden ser muy negativos ¿no es cierto? que efectivamente también castigan lo que nosotros estamos pensando la riqueza neta o sea hace pocos días escuchaba también la misma discusión ¿por qué el euro está a uno? cuando yo gastar uno cuatro claro ¿por qué el euro? ¿por qué uno necesita uno cuatro dólares para comprar un euro? ahora con un dólar uno compra entonces uno dice ¿por qué ocurre esas cosas? y parte de la explicación es que Europa que Estados Unidos es una economía muy dinámica sale muy rápido las recesiones tiene crecimiento más rápido del mundo y Europa está bastante estancada podemos distinguir las regiones de Europa no es cierto pero sobre todo sur de Europa hay también mucha incertidumbre hay mucha dificultad por lo tanto el valor relativo de los países empieza a cambiar entonces en Chile hay un fenómeno de incertidumbre muy grande no hay interés en tener pesos o sea si vamos a tomar una moneda no vamos a estar tomando el peso de una moneda muy incierta o si lo tomamos lo tenemos que tomar barato si yo estoy dispuesto a tomar peso pero no hace de cien no hace de cien no es de cien entonces ese es como el fenómeno que observamos ahora es importante tal vez no sé hasta dónde estamos para esta discusión pero es importante tener en mente que uno se escucha que mal que el dólar suba ochocientos suba ochocientos no sube la visibilidad no sube los costos estamos todo el día juntando las economías se tienen que ajustar el dólar es una variable de ajuste es el precio de ajuste si no se ajusta el dólar se ajusta la tasa de interés y o se ajusta el nivel de actividad económica esto no es gratis entonces uno dice mira dice yo puedo fijar el dólar entonces yo ya hace unos tiempos decía en el alumno ya ochocientos dijimos los ochocientos ¿qué pasa? y nosotros tuvimos muchas experiencias la más dramática el año ochenta y dos teníamos el dólar fija treinta y nueve y la economía necesitaba un ajuste nosotros la economía necesitaba un ajuste estábamos importando muchísimo estábamos aportando muy poco lo que era un reflejo de que el dólar de que estábamos perdiendo competitividad la economía entra en una recesión una recesión mundial entonces la gente dice ¿y cómo van a los chilenos a corregir esto? entonces ¿cuál es la manera de corregirlo? si no lo corriges con un tipo de cambio subiéndolo ¿no es cierto? abaratando tus productos para recuperar competitividad la otra manera de hacerlo es que la actividad se empieza a estancar después la gente dice oye el dólar a 39 pesos no va debería ser 60 entonces la gente empieza a deshacerse de los pesos claro ¿y qué es lo que pasa en el mercado? como nadie quiere peso el costo o el incentivo a mantener el peso es que la tasa de interés tiene que subir mucho entonces tenemos fuertes alzas de tasa de interés de desaceleración económica para mantener el tipo de cambio por eso yo soy firme partidario de que tengamos un esquema del tipo de cambio flexible porque ¿qué es lo que permite eso? que los ajustes a todos estos vaivenes ocurren por la vida del tipo de cambio que no es gratis pero nos permite tener una situación más saludable desde el punto de esta actividad tasas de interés y así tener una economía que se ajuste mejor en particular una economía como la chilena que es pequeña que se abierta al mundo y que está sujeta a volatilidades tal vez si nos fuéramos exportadores de materias primas o tal vez uno puede pensar pero todas las economías pequeñas y hay tantos vaivenes en el mundo si tenemos COVID hay reajustes de moneda entonces uno en vez de quedarse con la moneda atrapado uno deja que el precio esa sea la válvula de escape perfecto en ese punto justo en ese punto hablando del tipo antes fijo ahora el tipo de cambio se mueve pero hubo una intervención que coincidió con una baja global del dólar marginal pero que afectó el precio del dólar ¿verdad? ¿qué fue lo que hizo el Banco Central para afectar y fue bastante fue bien bien efectiva esa intervención el dólar bajó ya van 80 pesos prácticamente o más de 100 pesos uno podría pensar o sea ¿es esa intervención gratis? ¿es un tema de voluntad? ¿cómo lo hace el Banco Central y qué limita la profundidad de la intervención que puede hacer para que tengamos un dólar más bajo? el Banco Central el Banco Central tiene dólares si el Banco Central no tuviera ningún dólar no podría nunca aceptar si hay movimientos cambiarios pero vente diría son son hay movimientos cambiarios financieros de corto plazo ¿no es cierto? bastante brujo entonces ¿qué pasa? si nuestro Banco Central no tuviera nuestro Banco Central tiene 45 mil millones de dólares en reservas 45 mil millones eso puede representar depende de un poquito cómo pero puede representar un 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 cantidad muy grande ¿para qué tiene esos dólares? precisamente para cuando hay momentos de mucha turbulencia cuando nuestra moneda se empieza a escapar por razones financieras de corto plazo llegó bastante y uno quiere quiere suavizar el agua entonces uno sale y a mí como presidente de Banco Central me tocó hacer lo contrario el dólar estaba a 460 había mucha fuerza hacia la baja del tipo cambio comprometía las exportaciones ¿no es cierto? era un momento en el que además no teníamos mucha reserva entonces ¿qué fue lo que dijimos nosotros? salgamos a comprar reserva venía la crisis financiera internacional no sabemos pero el mundo estaba ya como en época turbulenta vamos a tener reserva acumulemos comprimos ¿para qué? para los tiempos malos en los casos que podemos necesitar no es para todos los días esto no es interesante ¿por qué? porque los mercados son tan grandes y si uno va a hacer algo tiene que hacer algo muy grande el fisco anunció como parte de su programa normal 5.000 millones de venta de dólares de venta de dólares y la verdad es que no pasó nada en el futuro ¿qué tuvo que hacer el Banco Central? hacer un anuncio de 25.000 millones de dólares no es que todo va a salir de reserva que no sea técnica porque hay otras cosas que se venden como plazo pero pero va a significar una reducción de reservas que podría ser relevante ese es el límite nosotros no vamos a llegar y estar usando todas las reservas el primer límite yo diría práctico pero tiene que ser muy masivo la efectividad de la de la intervención que tuvo el Banco Central depende de dos cosas principales la primera el monto masivo como uno puede decir voy a vender 500 millones de dólares voy a vender mil millones 25.000 ¿ya? entonces más de son más de la mitad de la reserva en magnitud no todo reserva pero no quiero entrar en el detalle más contable que sea muy masivo ¿cuál es el límite? tener pocas reservas para la próxima vuelta estar extremo estar muy endeudado o sea tener poca capacidad de hacerlo Chile siempre podría pedir que esta dólar y salir pero nuestra tenencia de dólares es cada vez más baja y por lo tanto es costoso y por eso uno compra y acumula de repente reservas y cuando acumula cuando uno ve que el dólar está relativamente bajo por eso son procesos muy excepcionales que no se hacen siempre y cuando se hacen hay que hacer lo mismo pero la segunda cosa que es muy importante es pongámoslo en términos prácticos y simples satén cuando el dólar está desalineado de sus tendencias a largo plazo es porque hay mucho movimiento financiero y porque un movimiento financiero a corto plazo que puede estar creando mucha volatilidad si está desalineado el banco central puede alinear y ayudarle pero es cuando es algo significativo nosotros estamos hablando el tipo de cambio en Chile todavía uno no puede pensar que vamos a llegar a 800 esas cosas así pero hubo una baja sustancial porque en las últimas semanas en las últimas semanas hubo bastante bastante deshacerse de peso y comprar dólar bastante masivo por la incertidumbre y por la incertidumbre probablemente lo que iba a pasar al tipo de cambio la gente decía mira si esto va a llegar a mil y se produce y llega y el banco central no va a estar tan desorden y en esa medida es razonable que el USIT ha bajado más de 100 pesos pero es baja que se debe de manera fundamental a la intervención del banco central que generó una acción en el mercado financiero que lo refuerza y que es que no solo el banco central sino que muchos que estaban apostando contra un dólar en 1100 salen a hacer lo que se llama detener pérdidas salen también a vender y dicen mañana puede vender a 900 tenemos una opción muy grande aquí estamos corriendo mucho riesgo entonces se refuerza y lo que habíamos comentado que también coincidió en unos días en los cuales el dólar en el mundo se ha debilitado y el cobre ha subido un poco esos fenómenos han contribuido a que lleguemos a una situación entre comillas más normal donde nunca sabemos que es lo normal es precisamente una de las características del mercado cambiario y de los mercados de venta y compra de instrumentos financieros en general es que no sabemos cuál es el problema y lo que uno está haciendo son apuestas limitadas pero uno está tomando oposición Ahora José una pregunta en referencia a Estados Unidos Estados Unidos lleva con temores recesivos ya un par de meses está hablándose bastante sobre esto lleva un año con 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 miedo con cifras de inflación elevadas bastante más elevadas que las acostumbradas y uno podría pensar que por lo tanto esta especie de riqueza neta de Estados Unidos entonces a a podría bajar y y eso uno lo conectaría con una debilidad de la moneda hay inflación o sea sus dólares pueden comprar menos cosas su economía va a ser menos productiva va a producir menos el output va a ser menos ¿por qué el dólar en el mundo se ha fortalecido prácticamente contra todas las monedas y no ha pasado al efecto contrario? ¿qué explica eso? es muy interesante tiene que ver con la la gracia de ser la moneda del mundo y de ser el país más estable y sólido del mundo el presidente francés hace muchos años Valeriy Giscard le llamó a esto el privilegio exorbitante de Estados Unidos y eso tiene que ver con el hecho de que cuando en el mundo hay miedo porque Estados Unidos está en recesión la gente se retira en Estados Unidos y el refugio entonces Estados Unidos probablemente tenga una recesión pero es una recesión que puede ser global o un entero porque la recesión de Estados Unidos responde a los mismos fenómenos que tenemos en todo el mundo esto no es una recesión solo de Estados Unidos yo te entendería si viene un problema propio solo de Estados Unidos no es cierto como fue el tema hace 20 en llegar a las crisis en seguridad global no es cierto como fue a finales de los 90 la crisis del sistema de ahorro para vivienda como solo de Estados Unidos puede decir efectivamente Estados Unidos vale menos vámonos a buscar esa manera pero en todo el mundo tenemos una salida rápida de COVID salimos con COVID y nos recuperamos constantemente rápido y la economía se ha entre comillas sobre expandido en segundo lugar con COVID no solo por los resultados de COVID con la guerra en Ucrania los precios de las materias primas se han encarecido entonces hay inflación en todo el mundo los países que tuvieron expansiones más grandes como el caso de Chile que se pasaron de largo tienen más inflación que por ejemplo más entonces ¿qué es lo que ocurre? ocurre que tenemos en todo el mundo un fenómeno inflación alzas de tasas para controlar la inflación pero la inflación es muy mala y lo estamos de hoy día alzas de tasas pero la alza de tasas tiene el costo de que eso genera genera un grado de desaceleración aquí nosotros no vamos a tener una alza mundial como la de COVID como la crisis financiera nosotros vamos a tomar una recesión en la que desempleo en Estados Unidos puede subir de 3 a 5 en Chile también podemos tener un par de puntos de alza la economía sin crecer pero no con una caída brusca como hemos tenido nuestras oportunidades o sea va a ser una crisis una recesión hay que ponerle una recesión bastante moderada pero una recesión global entonces no es un problema exclusivo de Estados Unidos y si en este mundo incierto global yo me tengo que refugiar me refugio en Estados Unidos y eso es lo que hace que el dólar va a ver más perfecto clarísimo clarísima la explicación ahora para ir cerrando la conversación ¿de qué manera afecta las alzas del dólar a el ciudadano de a pie? y en el corto mediano plazo ¿qué podríamos esperar? ¿un dólar a 600 o un dólar a por exagerar una cifra a 2.000 pesos? ¿para dónde va esto? ¿y cómo nos preparamos como ciudadanos de pie para hacer frente a este incremento en el en la cantidad de pesos que tenemos que pasar para poder recibir un mismo dólar que a la vez es capaz de comprar menos? Muy buena pregunta para ir obviamente cerrando respecto de cómo afecta al ciudadano de pie viene todos los días viene todos los días el precio de la vecina en Chile no ha subido el champorte porque lo estamos suciando en algún momento tenemos que subir si no podemos suciar permanentemente el champorte sube todo lo que usa porque porque lo que está pasando es que todo lo que nosotros compramos del exterior es más caro ahora habiendo dicho eso uno tiene que tomar en cuenta con cuidado esto no es que es uno a uno el alza del dólar el menor costo de la vida es lo que importa es qué está pasando con la inflación en Chile tenemos una inflación de 12% en parte en parte explicada por lo que está pasando con el dólar eso es lo que nos está deteriorando nuestro nivel de vida y depende del tipo de persona no es cierto se usa más champorte público más champorte privado cuándo tiene que desplazarse es el tipo de cosas que afecta de manera diferencial al final lo que afecta nuestro costo de vida es es el es la inflación no es el dólar exactamente es la inflación esto podríamos tener el dólar sin moverse y una inflación alta porque está subiendo todas las cosas y también el mecanismo del dólar entra a través de la vida diaria de los bienes más sensibles a su precio obviamente cuando el dólar y aquí hay una cosa antiguo cuando el dólar sube 20% la inflación no sube 20% por el efecto de eso subirá 1% eso es lo que nos está afectando que no es menor en un mundo donde uno vive y que esté mermando su capacidad y la segunda pregunta es la más interesante pero es la que los economistas no nos podemos responder hacia dónde vamos la respuesta más obvia es si yo supiera exactamente a dónde va no estaría hablando contigo y estaría comprando o vendiendo dólares de acuerdo a lo que yo sé hacia dónde va ahí hay otra cosa los precios de estos instrumentos que al dólar o cualquier de estos la teoría de finanzas son impredecibles si fuera impredecible alguien hubiera hecho la gananza hasta que sean impredecibles impredecibles entonces es muy difícil para mí poder decirte obviamente 1.050 parece un poquito charla hacia dónde nos deberíamos establecer yo creo que los niveles que estamos hoy día son razonables como hablamos en la economía para los próximos trimestres para los próximos meses son los niveles que están porque todavía nuestra economía tiene mucha incertidumbre todavía está el tema del precio del cobre todavía tenemos que ir resolviendo es algo que nos se va deshacer rápido independiente de lo que pasa que visita Chile es una economía es un país que está buscando su camino y tiene incertidumbre o sea hay que cuidar con esta cosa de incertidumbre acabemos con las incertidumbres es parte de la vida es parte de la vida cuando un joven para la prueba enfrenta un montón de incertidumbre la prueba de ingreso a la universidad y uno le diría eliminar la incertidumbre no tome la prueba no tiene gracia entonces es parte de nuestro país podemos reducirla es un esfuerzo la autoridad tienen que sacar y eliminar esas cosas excesivas nuestro país se debiera establecer tenemos una prima hay que decir que pueden ser fácilmente 100 pesos de esta incertidumbre que la medida también se vaya activando si se agrava no nos extrañe que volvamos a tener el caso perfecto al terminarse una los fenómenos como la guerra Rusia Ucrania si se reducen los problemas conflictos de digamos de logística transporte que ha generado el COVID deberíamos observar ahí una baja significativa del tipo de cambio o sea ¿soluciona eso la mayoría del problema? ayuda si se acaba parte del incertidumbre también el incertidumbre internacional el tema del petróleo no es tan directo como el caso del pobre porque nosotros la tendencia del petróleo es mucho menor que la tendencia del pobre primero que decir nosotros somos más pobres cuando suben los precios de los bienes de afuera o cuando bajan los nuestros ahora tenemos las dos cosas suben los de afuera del petróleo entonces obviamente debiera ayudar no es una cosa que va a ser de primer orden debiera aliviar a la inflación son problemas que lo de la guerra no queda para cuándo pero uno esperaría que los mercados se empiecen a en algún momento a normalizar pero ahí también estamos en un mundo con bastante incertidumbre hemos llegado al final de nuestra entrevista ha sido una clase magistral por lo que le agradezco mucho José ha sido un honor compartir con usted este programa estoy seguro que va a ser muy provechoso para nuestros auditores y van a haber aprendido una clase magistral entre historia factores economía internacional y van a poder tomar mejores decisiones con su dinero en los problemas y decisiones económicas y financieras que tienen que enfrentarse en el día a día mi nombre es Jorge Martínez Luviano te agradezco por tu sintonía y nos vemos en un próximo episodio de Economía de a Pie que estén muy bien mucho gusto de haber estado aquí y de haber podido transmitir esto muchas gracias por tus palabras y de esperar que también que nos escuchen le haya servido lo que hemos hablado hoy